con todos. Mi nombre es Cristian de la Torre, Ugarte, creo que ya me presentaron. Actualmente yo me desempeño... Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué tal? Bueno, yo me desempeño como especialista de estudios eléctricos en la empresa Red Energía de Perú. Para los que no son de Perú, Red Energía de Perú es el concesionario de más o menos, poco más del 70% de la emisión de este país. Y dentro de mis funciones veo todo lo que es análisis de fallas, estudios, digamos, de protecciones. Veo planificación también del sistema a largo plazo. Y vemos también, bueno, todo tipo de estudios eléctricos, ¿no? Flujo de carga, cortocircuito, estabilidad, transitorios, etcétera, ¿no? Y estudios especiales también de cualquier tipo. Esa es más o menos la expertiz que yo manejo, ¿no? El día de hoy vamos a analizar... Voy a compartir mi pantalla por acá. Vamos a ver, digamos, flujo de carga y cortocircuito. Veo una persona que tiene la mano levantada, pero la gente quiere participar. Dice Galaxy A10S. No sé. Estimado, ¿tiene algún comentario? No, ah, disculpiré. El día de hoy vamos a ver el curso de flujo de carga y cortocircuito. Flujo de carga y cortocircuito, ¿no? En cero. Acá hay que tener algo claro, ¿no? En realidad, el tema del flujo de carga y cortocircuito es como que más o menos sencillo el asunto. Y si hablamos ya de llevarlo a la práctica en un software, es algo que se hace con un solo clic, ¿no? Entonces, digamos que, si bien es cierto, nos vamos a enfocar a obtener los resultados de un flujo de carga y del cortocircuito, en realidad, digamos, la mayor parte del tiempo del curso la vamos a enfocar en el modelamiento. ¿Cómo asciende el modelamiento? Este curso, en realidad, forma parte de una serie de tres cursos. El primero es el flujo de carga y cortocircuito. El segundo curso es el de coordinación de protecciones. Y el tercer curso es de análisis de fallas. Entonces, más o menos cómo está pensado el tema, ¿no? Se supone que usted o usted puede apagar el micrófono que tenga un comentario que debería que tenga un micrófono. Sebastián Sánchez, compañero, ¿puede pronunciarlo, por favor? Pero no la vi. Le dice la mala. Ya. Ok, gracias. Entonces, más o menos acá el digamos el objetivo es el siguiente, ¿no? Se supone que por ejemplo nosotros podemos tener una instalación eléctrica, ¿no? La instalación eléctrica está compuesta, pues, de generadores. Está compuesta de líneas de transmisión. Está compuesta de transformadores. Está compuesta de equipos de compensación. Llámese equipos de compensación reactores, capacitores, filtros termónicos, etcétera. Incluso equipos de compensación automático. Está compuesta por equipos serie también, reactores serie, capacitores series y demás. Entonces, el sistema de potencia, el sistema eléctrico, está compuesta por una serie de equipamientos, ¿no? Las líneas de transmisión, por ejemplo, también pueden ser aéreas, pueden ser subterráneas. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, si hablamos de querer ajustar relés, de querer hacer coordinación de protecciones, necesitamos conocer cuáles son los niveles de cortocircuito, ¿no? En determinados puntos para poder justamente ajustar los tiempos de operación de esos relés en función de esas corrientes. Pero, pasa que un cortocircuito, pues nosotros no podemos provocarlo en el sistema para saber cuánto es el nivel de cortocircuito. Lo que se tiene que hacer, digamos, es modelar el sistema eléctrico. Estos equipos reales, físicos, digamos, llevarlos a una plataforma digital como es el DICIL, en un software de simulación, y representarlo mediante parámetros eléctricos. ¿Qué parámetros eléctricos? Resistencias, reactancias, e inductancias. Perdón, inductancias y capacitancias. Resistencias, inductancias, capacitancias. Todos los componentes que he mencionado, o por lo menos los componentes lineales, que forman parte de un sistema eléctrico de potencia, se pueden representar mediante resistencias, reactancias y capacitancias. O inductancias y capacitancias. Y, obviamente, digamos, el comportamiento eléctrico va a estar regido por cada una de las ecuaciones matemáticas diferenciales que implica cada uno de estos elementos. Entonces, cuando nosotros modelemos o representamos los componentes físicos reales que tenemos en estos componentes RLC, de tal forma que ya tenemos un comportamiento tanto para estado estacionario como para estado dinámico, eso sería otro tipo de simulación. Entonces, nosotros ya cuando tenemos una representación circuital de nuestro sistema podemos hacer todos los cálculos que queramos. Podemos simular diversas condiciones operativas y calcular el flujo de potencia, ver cómo se comportaría nuestro sistema en estado estacionario bajo ciertas condiciones que nosotros podemos simular. También podemos saber cómo se comportaría el sistema ante determinadas fallas, monofásicas, difásicas, trifásicas, en distintos puntos de la red. Entonces, esa, digamos, es la misión de este primer módulo. El segundo módulo, digamos, parte de que ya tenemos una representación circuital de nuestro sistema de potencia y lo que vamos a hacer es dar lineamientos, criterios para ajustar protecciones coordinables y coordinarlas, obviamente, entre ellas. Hablamos de protecciones de sobrecorriente y distancia que son protecciones, las protecciones más comúnmente utilizadas y son coordinables. Entonces, ahí ya veremos el tema de coordinación de protecciones. Y el tercer módulo, una vez que uno propone unos ajustes, los implementen, los relés en campo, pues las fallas van a ocurrir tarde o temprano. Y la idea es, una vez que ocurra una falla, evidenciar, verificar el desempeño de las protecciones, saber si ha sido adecuado, digamos, la operación o de repente si han habido anomalías en la operación. Ese sería el objetivo del tercer módulo. Pero lo que nos atañe ahora es, digamos, el primer módulo, que es flujo de carga y cortocircuito. Como lo dije, el flujo de carga y el cortocircuito son cálculos que se hacen con un clic, si hablamos del software. Hacerlo a mano puede ser un poquito más complejo, pero no deja de ser un procedimiento matemático. El verdadero reto está en poder llevar o poder representar nuestro sistema, digamos, con parámetros RLC. Esa es un poco la dinámica. Ahora, cada uno de los elementos, el software nos va a pedir, dependiendo del fin, dependiendo de la simulación que queramos hacer, el software nos va a pedir una serie de datos. Si queremos simular un generador, por ejemplo, para cortocircuito, nos va a pedir unos datos. Si lo queremos modelar para estabilidad transitoria, nos pedirá otros datos. Y los datos que nos va a pedir, digamos, son datos como que estandarizados. Entonces, hay que conocer también qué datos, qué significa cada uno de los datos que le vamos a entregar al software y conocer su adecuada interpretación. Saber qué significa, saber cómo se mide, saber qué representa, nos va a poder dar el criterio para poder detectar, por ejemplo, si es que hay un dato que no es coherente. Por ejemplo, los datos, cuando hablamos de transformadores, suelen estar en por unidad. Entonces, digamos, dependiendo del nivel de tensión, dependiendo de la potencia, dependiendo de la aplicación del transformador, podemos nosotros detectar o más o menos conocer un rango de valores razonables en el que puede estar, por ejemplo, la impedancia de cortocircuito. fuera de esos valores, es dudoso un valor que nos den. Uno puede modelar un transformador de, no sé, digo, 600 MVA a 520 kilovoltios, si me dan una impedancia de cortocircuito de 8%, eso claramente está mal. Si nos dan una de 14, de 12, entonces es como que razonable el valor. Entonces, cuando uno más o menos vaya modelando diversos elementos, va mirando parámetros de diversos equipos, va armando como un cierto rango en su cabeza y hay parámetros que uno ve y dice, esto sí es coherente o simplemente dice, no, esto de acá no es posible, es muy extraño un parámetro de esto, algo por ese estilo, ¿no? Entonces, un poco vamos a ver acá qué parámetros nos va a pedir el software para cada uno de los elementos que vamos a modelar, generadores, líneas, de transmisión, aéreas, subterráneas, transformadores, de dos devanados, de tres devanados, equipos de compensación, capacitores, inductores, filtros de armónicos, equipos de compensación automático, bueno, eso es casi la mayoría de elementos que vamos a modelar, entonces vamos a, digamos, ir mirando qué representa, qué significa cada uno de los valores que el software nos pide y vamos a ir ingresando diversos valores. Esa es un poco la idea, la idea es que usted digamos, aprenda qué significa cada uno de los parámetros que va a ingresar en primer lugar y que también aprenda cuál es el procedimiento, digamos, para hacer la modelación de los diversos elementos en este software en particular. cada software tiene sus, digamos, sus características, ¿no? Usted hace la modelación en ETAP o en el Simulink o en el PSCAD o en el ATP, cada uno de los de los software tiene su entorno, tiene la forma, una forma en particular de pedir los datos, al final todas son como que equivalentes, pero siempre hay un procedimiento asociado para hacerlo de manera correcta y después el software no esté votando errores. Eso es un poco parte también de poder materializar, digamos, nuestro aprendizaje. hoy en día pues hacer las cosas a más, ¿no? Y es un poco no se suele hacer, ¿no? Eso no quiere decir que no debamos saber cómo hacerlo. O de repente si le dicen a usted o esa es que quiero correr un flujo de carga pero solo tengo MATLAB, entonces usted puede programar, digamos, las ecuaciones del flujo de carga, armar su Jacobiano, armar su matriz de amitancia de barra, determinar qué qué tipos de nodos hay en ese sistema, ¿no? Armar su matriz Jacobiana, ¿no? Las cuatro partes de la matriz Jacobiana y luego hacer la inversión, multiplicación y así obtener, digamos, poder aplicar el método de Newton-Raphson, por ejemplo, o Gauss-Siddle también, en cualquier caso. Eso hay que saberlo hacer como parte de la formación nuestra, ¿no? Pero ya en la práctica eso no se hace, no siempre se usa en software comercial. Siempre, de todas maneras, va a darle a usted una ventaja el saber cómo se hacen las cosas a mano, eso siempre ayuda mucho, ¿no? Para cualquier tipo de análisis. Bueno, entonces, acá hay unos comentarios. Un animal identificado, informe, ¿qué software vamos a descargar? Bueno, el software que vamos a descargar es el Dixile. ahí, bueno, ya, digamos, la administración ha dado unos lineamientos, ¿no? Para, para compartir la información. Y, este, digamos que, ya dependerá de cada persona, ¿no? De todas maneras, la versión que vamos a usar es la 15.1.7. Me parece que está en la red, también, digamos, es posible la descarga, ¿no? Hay una persona que pregunta, ¿Dixile trabaja con el algoritmo Newton-Raphson? Sí, así es, Newton-Raphson usa el Dixile, ¿no? Es exacto. Acá vamos a mostrar el uso del software, ¿ya? No vamos a mostrar, digamos, la instalación, entonces, nos comeríamos tiempo, que el curso es de 12 horas, no es tampoco tan largo, ¿no? No nos sobre el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, este, lo que vamos a hacer es, este, mostrar el uso, el uso desde el inicio, digamos, pero no, no más de instalación, ni nada de eso, comería mucho tiempo que no, no tenemos. Entonces, acá vamos a empezar directamente con la, con la práctica, y poco a poco vamos a ir, vamos a tener que explicar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué es importante calcular flujo de carga? ¿Por qué es importante calcular cortocircuito? Bueno, el flujo de carga es uno de los cálculos más usados cuando hacemos, cuando hablamos de estudios de sistemas eléctricos. La operación en estado estacionario es, digamos, prácticamente lo que ocupa la mayor parte de los estudios, ¿no? Todo lo que es, este, por ejemplo, la programación de los mantenimientos, todo lo que es la, la programación de los despachos, todo lo que es la, la operación del sistema en sí, se evalúa con flujo de carga, ¿no? Flujo de carga en estado estacionario balanceado. Eso es, digamos, la mayor parte del tiempo el sistema opera en estado estacionario, La mayor parte de los problemas que puede tener el sistema está asociada de repente con sobrecargas o con bajas tensiones o con sobretensiones que se presentan en estado estacionario. Eso, digamos, ocupa la gran mayoría de los problemas. Luego hay problemas, digamos, ya puntuales asociados a, por ejemplo, la estabilidad. Hay problemas asociados, pues, a la, a los transitorios electromagnéticos, ¿no? Transitorios de maniobra, transitorios de, por las cargas atmosféricas y demás. Pero son situaciones que no pasan la mayor parte del tiempo y son análisis muy puntuales, muy, digamos, enfocados en una parte específica del sistema y ocurren en periodos de tiempo muy, muy cortos. Mientras que la operación en estado estacionario es básicamente la condición normal de operación, la condición en la que el sistema va a estar la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y, digamos, se tiene que evaluar con mayor, digamos, amplitud de simulaciones ese estado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, una empresa de transmisión o las empresas en realidad, el sistema de transmisión es, en realidad, es un mercado, ¿no? Es un mercado donde asisten compradores y vendedores de qué cosas de energía, ¿no? Están los generadores que son los que venden y están los clientes que son los que compran. El hecho de que existan los sistemas de potencia tal y como lo conocemos ahora es porque la energía es un negocio, es porque existe alguien, digamos, dispuesto a vender la energía y porque existe otro dispuesto a comprarla. Por eso existen los sistemas de potencia, ¿no? Al final de cuentas, los sistemas de potencia no existen porque la ingeniería eléctrica es chévere, no existen porque hay plata de por medio. Esa es la verdad. Entonces, digamos que es parte de la... Entonces, ¿qué pasa? En el sistema hay muchos actores que concurren, muchas empresas que están involucradas. hay activos que son de determinadas empresas, hay otros activos que son de otras empresas, en fin, hay muchas empresas que conviven dentro del sistema de potencia y cada quien no puede hacer lo que se le antoja al tiempo que quiera, ¿no? dado que lo que haga una empresa con sus activos afecta a otra empresa y en realidad afecta a todo y afecta a la seguridad del sistema, afecta que, por ejemplo, la demanda sea atendida, que es básicamente el foco del negocio, tiene que haber alguien que coordine. O sea, yo no... si soy dueño de una línea de transmisión no la puedo sacar fuera de servicio para hacerle mantenimiento cuando me da la gana. Uno podría pensar que sí porque es mi activo y yo lo quiera con él, pero desde que está conectado al sistema y desde que participa de que el sistema funcione como debe funcionar, ya yo, a pesar de que es mío y todo lo que quieras, no puedo yo sacarlo fuera de servicio cuando me da la gana. No se puede hacer eso. Entonces, tiene que haber una persona o un ente que regule todo eso, ¿no? En donde lleguen, al que lleguen, digamos, las solicitudes de mantenimiento, al que las priorice, y el que diga qué mantenimientos pueden ir, digamos, determinada día, determinada hora y qué otros no. Entonces, en nuestro caso, en sistema peruano, ese ente se llama el COES, ¿no? El coordinador de la operación. Por ejemplo, en Ecuador, este que es el CENACE, ¿no? En Colombia, me parece que es XM, es el operador. Y así cada, digamos, país tiene su coordinador. Tiene que haber un ente que sea el que controle, digamos, que vea todos estos temas de la operación, de los mantenimientos, de cómo se va a ir moviendo el sistema en estado estacionario. Y no solamente, digamos, va a decir qué líneas o qué equipos pueden salir o entrar por mantenimiento, sino también tiene que decir qué generadores van a despachar en función de minimizar el costo de la operación, en función de que el costo total global sea el menor posible, independientemente de, digamos, de que favorezca económicamente a una empresa u otra. Él no está mirando maximizar los ingresos de una empresa u otra o de un tipo de generadores u otro. Lo que está tratando de hacer es que para él es como si todas las plantas fueran de un solo dueño y lo que va a tratar de hacer es minimizar o operarla de tal forma de que en todo el horizonte de tiempo se minimice el costo de la operación. Entonces, el despacho de las centrales también juega un papel importante en la operación, en cómo operar el sistema. Y las diversas condiciones que se pudieran presentar también van a jugar un papel importante. Por ejemplo, acá en Perú tenemos dos periodos bien marcados en cuanto al despacho. el periodo de verano más o menos como que finales de diciembre hasta abril por ahí que es el periodo de avenida que es el periodo donde en la sierra pues llueve bastante y tenemos bastante disponibilidad de recursos hídricos. Hay muchas centrales hidroeléctricas que pueden estar despachando todo el día sin que se les acabe el agua. Incluso tienen que verter en ocasiones, o sea, verter el agua porque ya se les llena el embalse y tienen que botar agua, digamos, para que no se rebalse. Entonces, ese periodo donde disponemos de mucho recurso hídrico se prioriza el recurso existente porque turbinar agua no cuesta en realidad. No hay un costo asociado al agua, no hay un costo incremental, marginal asociado al agua y lo que falte de suministrar se suministra pues con generación térmica. Acá tenemos bastante gas en Perú entonces es como que más o menos barato poder cubrir la demanda con ese combustible. Luego tenemos en la otra parte del año el periodo de estiaje. En ese periodo de estiaje ya no hay tanta agua como en la avenida. Hay agua, las centrales pueden despachar por lo menos guardar agua para poder botarla en la punta y así controlar un poco el marginal y digamos lo que falta si ya se genera con generación a gas térmica. Entonces estas centrales pues se prenden o se conectan, despachan una cantidad importante de la demanda del sistema y obviamente tenemos en ese periodo el marginal es un poco más alto. Entonces todas esas condiciones, todos esos escenarios forman parte de la operación en estado estacionario, de la operación normal del sistema. Y para analizar todos los escenarios posibles, para ver cómo es que el sistema se va a comportar bajo cada una de esas condiciones es que se utiliza el flujo de potencia. El cortocircuito tiene otras aplicaciones, tiene aplicaciones de dimensionar equipos, por ejemplo, yo quiero dimensionar cuánto es el, tiene que ser la capacidad o el burden de un transformador de corriente, habrá que hacer una simulación de cortocircuito. Si yo quiero ajustar mi relé de protección, habrá que hacer simulaciones de cortocircuito porque es bajo esa condición que los relés van a tener que operar apropiadamente. Si yo quiero definir cuánto va a ser el poder de ruptura de los interruptores que tengo que comprar, vamos a tener que hacer simulaciones de cortocircuito. Esas un poco son las aplicaciones de, digamos, las simulaciones de cortocircuito. Tiene que ser, tiene que ver más con protecciones y con características de algunos equipamientos que deben soportar esas corrientes de cortocircuito. Es un poco la idea. Entonces, esto, el flujo de carga y cortocircuito tiene N aplicaciones, digamos, cuando hablamos de sistemas eléctricos de potencia. Pero para poder lograr una simulación de flujo de carga y de cortocircuito, lo que hay que hacer es el sistema de potencia real, una línea de transmisión que está compuesta por torres, por aisladores, por conductores, ¿no? Que pasa sobre cierto terreno, etcétera. Una línea de transmisión hay que representarla mediante capacitores, inductores y resistencias. Y una vez que logramos esa representación, es recién ahí donde podemos hablar de hacer simulaciones de flujo de carga de cortocircuito. Entonces, un poco el reto, digamos, está en hacer esa representación. Aquí hay algunos comentarios que están en Argentina, CNDS en Bolivia, correcto, no conocía los nombres exactamente. Ingeniero, ¿qué diferencias hay entre el software ETAP con Dixil? Miren, les soy sincero, yo no he usado el ETAP. Yo he usado el PCCAT, el ATP, el Simulink y el Dixilin. Otro software no he usado, pero de lo que he escuchado, por ejemplo, el ETAP es bastante usado para industrias mineras, por ejemplo. Pero en términos de flujo de carga, de cortocircuito, él puede hacer lo mismo. Incluso hace simulaciones dinámicas, hace simulaciones de flujo de carga armónica, eso también lo podemos hacer con el Dixilin. Entonces, nada, para mí son como softwares equivalentes, ¿no? Solo que, bueno, acá, cuando hablamos de, por ejemplo, de estudios sistémicos, estudios, hablamos del sistema peruano en general, sí, la mayor parte se hace con Dixilin, ¿no? ¿Por qué? Porque el operador en su momento decidió usar ese software, ¿no? Entonces, eso de ahí, el software que decida usar el operador tiene un impacto, básicamente, marca la, la, marca la pauta, ¿no? Marca cómo va a ser, ¿no? Si el operador agarra y modela todo el sistema peruano en Dixilin, y la base de datos en Dixilin, la cuelga en su página web, y dicen, oye, si tú quieres hacer estudios de operatividad, de operatividad para un proyecto que tú quieras conectar, si tú quieres ver cómo opera el sistema mañana con los mantenimientos que están aprobados, ahí están todas las bases de datos del sistema en Dixilin. Entonces, si ya te dan la información en Dixilin, pues, toca usar Dixilin, ¿no? No tendría sentido replicar esa información en otro software simplemente para hacer la simulación en otro software, si ya te dan toda la información hecha en ese en ese software, hay que usar eso, ese es un poco el tema, ¿no? Si yo hago la transcripción, digamos, o paso toda la información que está en la base de datos en Dixilin al ETAP, por ejemplo, y le presento mi estudio en ETAP al COES, primero que el COES te dice, ¿sabes qué? Yo garantizo que lo que te he pasado yo en Dixilin está bien hecho, ¿no? Tú me has dicho que has copiado en ETAP, pero yo no sé si tú lo habrás hecho bien. Entonces, los resultados que tú me muestres ahí, para mí no valen porque no estoy seguro de lo que está implementado ahí, ¿no? Yo puedo asegurar o dar fe de lo que yo hice, pero si tú lo has hecho, yo no sé si estará bien, si estará mal. Entonces, no tiene mucho sentido, digamos, trabajar en otros software, por eso es que más o menos yo no he usado el ETAP, pero de lo que he escuchado le comento, ¿no? básicamente muy similar. Debe tener formas distintas de ingresar datos, el ambiente de trabajo debe ser diferente, la apariencia también, Pero al final de cuentas es bien similar, imagínate. un trabajo de la versión 20-21 ¿se puede llevar a 15-1? Sí se puede, ¿no? El problema está en que el Dixilin tiene como un truco, ¿no? O sea, tú cuando tienes la versión 21, la versión 21 te permite exportar en la propia versión 21 y en la versión 20. Más abajo no te permite exportar. O sea, el 21, con el 21 tú puedes exportar tu base de datos en 21 y en 20. Y en el Dixilin en 20 puedes exportar en 20 y en 19. Solo uno atrás, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres bajar desde la 21 hasta la 15 tienes que tener instalado todas las versiones. Tienes que tener el 21, tienes que exportarlo en el 20, tienes que tener el 20, lo abres con el 20 y lo exportas en 19, está en 19, abres este que está en 19, lo exportas en 18 y así ir bajando hasta llegar a la 15. Con el 16 llegarías a la 15. Ahora, acá hay un problema, ¿no? Que en el 21 hay cosas, hay algunas cosas que se van a ir degradando, ¿no? Hay cosas que existen en el 21 que no existen en el 15. O hay, por ejemplo, comandos que son de una forma en el 21 que no son de esa forma en el 15. Entonces, alguna incompatibilidad, van a haber cosas de repente de esa base de datos que tú las degrada o que no te van a funcionar bien. Ese es un poco el problema, ¿no? De bajarle de versión a una base de datos tanto, de retroceder tanto. Si retrocedes uno, es como que no hay mucho, ¿no? Pero si retrocedes del 21 hasta el 15, sí seguramente van a haber varias cosas que no van a funcionar bien. Ese es un poco el problema. Dependiendo de qué tan complejo también sea el modelo, ¿no? Es un sistema simple, una línea, un transformador, una carga, pues eso es igual en cualquier versión. Pero si hay controladores, hay otras cosas, hay DPLs, ¿no? Ya cambia el tema, Un poco más. Es un poco diferente. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Acá tenemos, bueno, esta es la presentación del Dixilin, cuando usted lo instale, lo abra, le va a salir así, Dixilin PowerFactoring 15.1 y acá, pues, este es el ambiente que va a tener, ¿no? Esta es la versión, acá podemos dar la versión, PowerFactoring 15.1.7x86. Y estas son todas las funciones que tiene, ¿no? Tiene estabilidad, ¿no? Para funciones, para simulaciones RMS, tiene funciones de arranque de motores, de transitorio electromagnético, de estabilidad de pequeñas señales, de armónicos y calidad de energía, de protección de distancia, sobrecorriente, de optimización de potencia reactiva, despacho económico, identificación de parámetros de sistemas, funciones de confiabilidad, base de datos multiusuario, funciones de redes de distribución, estimación de estados, tiene estas otras funciones para exportar, digamos, tiene Flash Analysis, dimensionamiento de cables, y, en fin, eso es lo que tiene acá. Los cálculos que se pueden hacer con esta versión. Entonces, nosotros vamos a lidiar mucho con este botoncito de acá. Este botoncito abre el Data Manager, ¿no? O el administrador de datos, ¿no? El Exilen no es otra cosa que una, un ordenador de datos, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es meter muchos datos acá, y él lo que va a hacer es ordenarlos. Y, así como va a ordenar los datos, se introducen, digamos, de manera gráfica, buena parte, otra parte no, no se puede introducir de manera gráfica, se tiene que introducir de otras formas, ya vamos a ir viendo cómo. Y él lo que va a hacer es va a ordenar todos esos datos. Va a numerar las barras, va a clasificar los datos, que nosotros le demos de inductancia, de impedancia, de distancia, etcétera, con todos los datos que le demos. Y va a utilizar toda esa maraña de datos, los va a acomodar, digamos, en distintos algoritmos, distintos cálculos que nosotros queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, del flujo de carga. Para hacer flujo de carga, necesitas numerar las barras, necesitas conocer qué tipo de nodos son cada uno de los nodos, PB, QB, PB, PQ, SLAC. Necesitamos saber cuáles son los despachos, cuáles son las cargas, necesitamos saber los datos de red, la matriz de admitancia barra, ¿no? Y a partir de ahí, con todos esos datos, lo que va a hacer el software es, digamos, armar el jacobiano, invertir el jacobiano, multiplicar por la variación, conseguir, perdón, por los, por los vector de tensión y ángulo, y obtener, pues, unas variaciones, y luego sumar al valor actual, y así continuar, no poner eso, reemplazar, calcular nuevamente el jacobiano, y así seguir, hasta obtener, digamos, la iteración final, hasta cumplir la condicional del error mínimo, y obtener, pues, el, el valor final del resultado del flujo de potencia. Y, bueno, va a tener otros algoritmos, cortocircuito, estabilidad, ¿no? Tránsito electromagnético, entonces, todos esos datos que nosotros le demos, lo que él va a hacer, va a acomodarlo, va a darle la forma, lo va a encajar, digamos, entre los algoritmos que tiene, va a hacer todos los cálculos, y te va a mostrar el resultado. Entonces, es un ordenador de datos, que tiene, digamos, programado un montón de, eh, algoritmos de simulación de sistemas eléctricos. Eso es básicamente lo que es el Dixiline. Entonces, como un ordenador de datos tiene, pues, digamos, una estructura, cuando nosotros creemos un proyecto, ese proyecto, el Dixiline le va a dar una cierta estructura, una forma va a tener de ordenar los datos, que obviamente no va a ser la misma que tienen otros software. Entonces, para aprender, digamos, a manejar, hay que familiarizarnos un poco en, con cómo piensa el Dixiline, y con cómo, cuál ha sido el concepto que ha tenido la persona que lo ha, lo ha hecho, ¿no? Entonces, acá yo tengo una carpeta que se llama Instituto Greener, y acá vamos a crear, eh, digamos, un nuevo proyecto, ¿no? Proyecto en blanco, digamos, para nosotros empezar a, meter datos, ¿no? Y hacer los cálculos de, flujo de carga y cortocircuito, ¿no? Entonces, vamos a ir por acá, clic derecho, y le vamos a poner nuevo, ¿no? Y acá le vamos a poner nuevo proyecto, y acá le podemos poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto, ¿no? Ya está, le podemos poner así, le damos OK, y ahí aparece, bueno, ahí va a crear una red, ¿no? Un grid, podemos ponerle red, nosotros le queremos, ¿no? Y la frecuencia nominal de esa red va a ser de simple a gercio. Y así se crea, aparece, digamos, esta ventana, esta página en blanco, y nos aparece acá una nueva barra de dibujo, ¿no? Una barra de los elementos que nosotros podemos incluir en este gráfico. Ahora, este proyecto que hemos creado tiene una cierta estructura, primero tiene una librería, ¿no? En la librería, nosotros vamos a guardar los modelos de cada uno de los elementos. ¿A qué real me refiero con los modelos? Por ejemplo, si hablamos de un generador, el generador, debido a su propia construcción, a cómo está hecho, y demás, tiene una serie de parámetros eléctricos que lo, que lo determinan, que lo clasifican, que sirven para modelarlo, ¿no? Por ejemplo, va a tener una reactancia de eje directo, una reactancia de eje cuadratura, va a tener una resistencia estatórica, una reactancia de dispersión, unas constantes de tiempo transitores, subtransitores, en eje directo, en eje cuadratura, de cortocircuito, en circuito abierto, y demás. Va a tener un montón de parámetros, INES, amortiguamiento, curva de saturación, y demás. Todos esos parámetros, digamos, que de alguna forma modelan lo que es el generador, cómo está construido, y demás. todas esas características se guardan dentro de la librería. Cuando yo creo un modelo de generador y entrego todos esos parámetros, ese modelo de generador se guarda en la librería. Específicamente, acá en esta primera subcarpeta, ¿no? Que se llama Equipment Type Library, ¿no? Que es la, digamos, la carpeta donde el Deep Silent va, por defecto, va a guardar esa modelación de generadores, de transformadores, de líneas. Por ejemplo, un transformador, usted ve la placa, y el transformador tiene, pues ahí todo su conmutador, las características del conmutador, qué tensión es para cada posición del conmutador, tiene cuáles son las impedancias de cortocircuito, tiene cuáles son sus pérdidas, digamos, obtenidas de la prueba de cortocircuito, tiene cuál es su grupo de conexiones, tiene cuál es el primario es Y con neutro aterrado, el secundario es delta, no sé, tiene todos esos datos, entonces tiene una serie de datos en la placa que lo caracterizan, que lo definen, que definen su comportamiento eléctrico, digamos. Entonces todos esos datos se van a guardar, acá en el Deep Silent, dentro de un modelo de transformador. Y ese archivito, ese modelo de transformador, se va a guardar aquí, en esta carpeta, que estamos marcando, el Quit and Type Library. Luego hay otros elementos que están dentro de la librería, otras carpetas, digamos, por ejemplo, esta de la librería operacional. Esta librería operacional son modelos, digamos, de características operativas de diversos elementos. Por ejemplo, acá me, Mbar Limit Curves, estas son las curvas de capabilidad. Como ustedes saben, la curva de capabilidad, la carta de operación de una máquina sincrónica, digamos que, te muestra cuáles son los límites de una máquina sincrónica. Una curva de operación, más o menos, es así, es una, te da un eje Y y un eje X, el eje X es potencia reactiva, el eje Y es potencia activa, y la curva más o menos va así, tiene una parte que es así, tiene otra parte que es así, tiene una parte plana por acá, tiene una parte que es más o menos así, tiene otra cosa que es así. Entonces, tiene un límite por acá, que se le dice límite de armadura, tiene un límite por acá, que se le dice, perdón, este de acá es el límite de armadura, este de acá es el límite de máxima excitación, este de acá es el límite de motor primo, este de acá es el límite por estabilidad, y este de acá es el límite por mínima excitación. Entonces, el área, digamos, donde puede operar una máquina sincrónica, es el área limitada por cada uno de estos límites. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la máquina sincrónica va a despachar esta cantidad de potencia activa, P sub cero, entonces la máxima cantidad de potencia reactiva que puede entregar, que es posible entregar para esa máquina sin sufrir ningún daño, sería este valor, esta sería la máxima potencia reactiva, capacitiva que la máquina puede entregar, y la mínima potencia, o la máxima potencia reactiva inductiva que puede entregar, sería este valor. Entonces, esa curva, digamos, nos muestra el espacio, el área, donde la máquina puede operar, el área, digamos, de operación. Entonces, esa curva, esa sección, esa área, digamos que es una característica propia del generador, pero es una característica que se usa, digamos, para la operación. O sea, se supone que en la operación, si yo voy a, yo digo, el despacho de mi máquina va a ser tanto, entonces, yo debo limitar la potencia reactiva a esos dos valores que están ahí. no puede ser ni más, ni menos, porque no hay hasta ahí en una zona, en donde podría dañarse la máquina. Entonces, acá, digamos que esta es una, el Dixilen lo ha pensado así, le ha puesto ese nombre, ¿no? Es una, se va a guardar dentro de la librería, pero dentro de la subcarpeta, que se llama, librería operacional, ¿no? Porque son, digamos, características técnicas del equipamiento, que está bastante ligada a la operación, digamos. Acá, por ejemplo, también tenemos los running arrangements, ¿no? Que son como, una, esto de acá guarda, cómo es la configuración de una subestación. O sea, hay subestaciones, por ejemplo, acá en Lima, que a pesar de que son doble barra, o sea, tienen dos barras y un interruptor de acoplamiento, y varias celdas, no operan con el acople cerrado, ¿no? Si no operan con el acople abierto. O sea, se separan barras, unos transformadores alimentan unas radiales, todo eso está en una barra, y otros transformadores alimentan otras radiales, eso está en otra barra. Entonces, esa disposición de la, de la, de cómo opera tal o cual subestación, tú la puedes guardar dentro de estos running arrangements, ¿no? Entonces, es como la configuración de la topología de la subestación, de la topología típica que, por operación, se ha dictaminado que así debe hacer. Y eso, puedes guardar esas configuraciones, digamos, acá, dentro de esta carpeta. Es como una librería, es como un modelo, pero, está bastante ligado a la operación, eso se guarda dentro de la librería de operación. Y así hay otras, digamos, características, diversos elementos, propias, digamos, de los límites, o demás cosas del equipamiento, pero que está ligada a la operación. También tenemos una carpeta donde vamos a guardar los scripts, los que conocen un poco acá del Dixilin, el Dixilin tiene una aplicación que se llama DPL, ¿no? Es el lenguaje de programación del Dixilin, en donde uno puede automatizar ciertas tareas mediante comandos. Puedo programar, creo que es más o menos como el C++, puedo hacer una programación, puedo, digamos, colocar algunos comandos de tal manera que el Dixilin empiece a hacer tareas automáticamente, ¿no? Irrespetitivas, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? Sin tener ya que pasar por estar haciéndolo manualmente, ¿no? Tiene acá otras carpetas, digamos, que no se usa mucho esta de acá, sí, modelos definidos por el usuario. Usualmente, los modelos de controladores, por ejemplo, se guardan acá. Cuando hablamos de modelos de AVR, modelos de PCS, modelos de reguladores de velocidad, modelos de reguladores de tensión de equipos de convención reactiva automático, PODs, ¿no? Power Exilination Damping, o sea, amortiguadores de exilaciones de potencia, que son como aditivos, controles complementarios, digamos, de equipos de convención reactiva automático. También algunos controles sistémicos, ¿no? Por ejemplo, esquemas de conexión automática o desconexión automática de reactores, de capacitores, y demás, que son básicamente en la práctica lógica que se implementan en los relés y demás, también se pueden guardar acá. ¿No? Por ejemplo, también estos esquemas de protección utilizando PMUs, OnePack, que le dicen, también lo podemos programar acá, como unos controladores que van a tomar decisión de abrir, de conectar, o desconectar, o disparar, en función de posiciones angulares, ¿no? Entonces, todos ese tipo de controladores se guardan. Acá, algunos son controles, digamos, que los provee el fabricante del equipo, ¿no? Que suelen ser controladores que vienen encriptados, y otros suelen ser controladores que nosotros mismos programamos, realizamos, ¿no? Entonces, todos los tipos de controladores, digamos, el Dixilin ha definido esta carpeta para que, pues, esa información se guarde aquí. Luego tenemos el modelo de red. Dentro del modelo de red tenemos dos carpetas, los diagramas, que básicamente son las figuras, ¿no? Los diagramas unifilares, que se van a guardar aquí. O sea, hablamos del dibujo en sí mismo. Y la data de la red. Dentro de la data de la red está el grid, nosotros, o la red que nosotros creamos al inicio. Entonces, cuando yo dibujé una barra, una línea, un generador, un transformador, acá, aquí van a aparecer esos elementos en forma de archivo. Entonces, esos elementos gráficos en realidad están asociados a elementos, a archivitos, ¿no? Que se van a guardar dentro de acá, de este red. Cuando yo creo un modelo de un componente, de un transformador, de lo que sea, el modelo se guarda acá en el JavaScript.io Library. Pero cuando yo dibujo algo acá en la red, se va a guardar acá, va a aparecer el archivo aquí, en red. Entonces, el modelo en una extensión IP, Y, T, como de type, en inglés, y el elemento, cuando yo grafique un elemento en el diagrama unifilar, la extensión que va a tener ese elemento es un ELM de elemento. ELM más unas siglas adicionales que van a determinar, digamos, el tipo de elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo grafico un transformador de dos ganados, la extensión de ese archivo que se crea es ELM .ELM TR2 Si yo grafico un transformador de tres ganados, ELM TR3 Si yo grafico una línea, ELM LNE y así, ¿no? Cada elemento va a tener una extensión y cada elemento que yo grafique acá en el diagrama unifilar va a ocasionar de que aquí se crea un archivito. Luego, hay varios otros elementos que vamos a ir viendo nosotros, ¿no? Hay elementos que sirven para clasificar, por ejemplo, áreas. Puedo yo armar todo mi sistema de potencia y crear una clasificación por áreas. Puedo crear clasificaciones área centro, área norte, área sur y clasificar los equipos. Si está el equipo de área centro, está el equipo de área sur, está el equipo de área norte, ¿no? Eso es para, digamos, encontrar más rápido los equipos, ¿no? Clasificarlos. Acá también hay operadores, propietarios, ¿no? También son, digamos, formas de clasificar, ¿no? Operadores, puedo poner empresas, propietarios también. Y luego hay otros elementos que algunos vamos a poder ver, digamos, en esta, digamos, parte de este curso y algunos otros, digamos, tienen que ver con otros módulos, por ejemplo, de protecciones o simulaciones dinámicas, etcétera, ¿no? Vamos a ver, aquí hay unos comentarios. Puede simular microredes con energía solar fotogliteca. También hay, digamos, el tema de las microredes, yo entiendo que son redes como de distribución con autoconsumo, ¿no? Redes domésticas, digamos, con autoconsumo. Cualquier tipo de red se puede modelar en el Xilin. Si usted tiene paneles fotovoltaicos, acá también hay, digamos, un modelo, parece que esto de acá es un EV system, ¿no? Que es un panel fotovoltaico. También habrá unos parámetros asociados a eso. Y si eso está conectado a una barra de 380 voltios y de ahí salen algunas líneas, ¿no? Digamos, que, bueno, no son líneas como tal, pero si son, digamos, conductores, ¿no? Entonces podemos hacer esa modelación también. O sea, cualquier red eléctrica que usted tenga, de cualquier nivel de tensión, de cualquier tipo, va a poder ser representada por elementos RLC. la idea es simplemente que usted sepa cómo hacer esa representación, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y sepa, y también pueda tener, pueda obtener los parámetros que el Dixiline le va a pedir. Ese es un poco el reto. Si usted puede, digamos, representar apropiadamente esa red acá en el Dixiline, después puede hacer las simulaciones que quieran. Y va a poder estar seguro de que lo que bote acá en el Dixiline va a ser lo que realmente pasaría en el sistema eléctrico real si es que se replicaran pues las mismas condiciones. ¿Dónde podemos observar el modelo de static generator? Acá hay un elemento que se llama, como usted dice, ¿no? Static generator. No sé qué se refiere con, ¿dónde podemos observar el modelo? Pero este es el static generator. Es básicamente una fuente, ¿no? Que va a poder usted programar un despacho y, digamos, también un control de tensión por medio de inyectar potencia reactiva, ¿no? Como si fuera un generador convencional. Es algo, digamos, similar desde el punto de vista del flujo de carga y cortocircuito. Bueno, acá luego tenemos esta carpeta que se llama escenarios de operación. Básicamente esta carpeta guarda, bueno, su nombre lo dicen los escenarios de operación y los archivos que tienen que ver con los escenarios de operación guardan, digamos, datos referentes a la operación. ¿Qué datos? Cuando hablamos de datos referentes a la operación ¿a qué nos referimos? La operación es los datos que tienen que ver con la operación son aquellos datos que varían a medida que el sistema de potencia se va moviendo, ¿no? con el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la operación del sistema, nos referimos, por ejemplo, al despacho de las máquinas. En determinado momento del día de un día X, en determinado momento de un día X, las máquinas van a estar operando, van a estar produciendo determinados niveles de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, esos niveles de despacho de las máquinas de determinado instante son datos operativos, son datos que van a ir cambiando a medida que el día avance, ¿no? Incluso el mismo día, en el año siguiente, va a ser distinto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, una central térmica puede estar despachando 100 megavatios, pero de acá a tres horas de repente ya no estará despachando 100, estará despachando 120, o 80, o 50, o de repente estará parada, no lo sabemos. Entonces, esos son los datos operativos. ¿Qué otra cosa son datos operativos? Las demandas. Por ejemplo, las demandas de las ciudades, las demandas de las empresas, de las industrias, varían en el día. O sea, por ejemplo, si usted tiene un edificio que está lleno de oficinas, ese edificio, digamos, de 8 a 5 de la tarde, estará consumiendo a plena carga, seguramente, ¿no? pero ya cuando termine la jornada laboral y todos se van de ese edificio, entonces ya la demanda de ese edificio cambiará. Entonces, la demanda de las cargas son datos operativos, varían en el tiempo. ¿Qué otras cosas son datos operativos? Por ejemplo, los TAPs, la posición de los TAPs de los transformadores. esos son datos operativos. ¿Por qué? Porque a medida que se mueve la demanda, ¿no? Tenemos bloques horarios de máxima, media y mínima demanda, la demanda no está quieta, está moviéndose en todo momento. Si tiene momentos en donde sube, tiene momentos en donde baja y cuando sube y cuando baja, los requerimientos de potencia reactiva van a ir siendo diferentes. Entonces, las posiciones de los TAPs se van moviendo a fin de controlar las tensiones en los dados de media tensión y los dados de más baja tensión. Posiciones de interruptores, por ejemplo, los interruptores de los bancos de capacitores, de los reactores, son variables operativas, reactores, cualquier interruptor, cualquier seccionador, su posición es una variable operativa. Por ejemplo, acá en Lima, en las noches, en el sistema peruano en general, en las noches, en la madrugada, digamos, periodo de mínima demanda, se desconectan líneas por operación. La tensión se va, se sube, sigue subiendo, sigue subiendo y ya no hay equipos de compensación reactiva o inductiva para poder controlar mucha tensión. Lo que se hace es desconectar líneas por operación. Entonces, se desconectan esas líneas por operación y digamos, digamos, la posición de esos interruptores que ahora está abierto son, digamos, variables operativas. Entonces, digamos que la condición del sistema desde el punto de vista de despacho, de demanda, de posición de interruptores y demás, todos esos datos son variables operativas y todo eso se guarda en un escenario de operación. Normalmente, en un día típico, el sistema nuestro, el sistema peruano, se evalúa y se analiza y se estudia en tres instantes. El flujo de potencia es la foto en un instante del sistema. O sea, cómo está operando el sistema, te le toma una foto y todos esos valores de flujos de potencia por las líneas, tensiones en las barras, ángulos, corrientes, todo eso es el resultado del flujo de potencia. Y es una foto en un instante del sistema. Entonces, si nosotros queremos analizar un día típico, en un día típico tenemos desde las 0, 0 horas hasta las 24 horas. Y hay infinitos instantes en ese intervalo. Infinitos. Pero no podemos hacer flujo de carga para infinitos casos. Lo que tenemos que hacer es elegir tres instantes representativos. De tal forma que si nosotros decimos, en estos tres instantes vemos que el sistema opera bien. La foto de estos tres instantes vemos que no hay sobrecargas, que no hay suspensiones, que no hay sobrestriciones, que todo está bien. Entonces, en los demás instantes, en los demás, en los otros infinitos instantes que faltan para analizar, seguramente el sistema va a estar bien también. Acá en el sistema teorano, esos tres instantes son mínima demanda, máxima demanda, media demanda. Cuando hablamos de mínima demanda, hablamos de la madrugada, cuatro de la mañana, cinco de la mañana. En realidad, la mínima demanda, el bloque horario, que le llamamos nosotros mínima demanda, va como desde las 11 de la mañana, a las 12 de la medianoche, hasta las 7 de la mañana, del día siguiente. Esa es la mínima demanda. La media demanda va como desde las 7 de la noche, hasta las 5 de la tarde, más o menos. Y la máxima demanda va como desde las 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche. Entonces, ese más o menos es lo que nosotros manejamos como bloques horarios. Entonces, de esos tres bloques horarios, nosotros elegimos un instante representativo. En la mínima demanda, obviamente, vamos a tener la demanda más deprimida, en consecuencia, como la generación debe seguir a la demanda, porque la energía eléctrica pues no se almacena, sino que se consume en el instante que se traduce. Digamos, vamos a tener menos unidades prendidas, o las unidades van a estar despachando al mínimo, a fin de abastecer esta demanda reducida. Entonces, como tenemos una demanda reducida, las tensiones suelen elevarse. Lo que se hace es, se desconectan líneas por operación, se conectan equipos, se conectan reactores, los reactores que hayan disponibles se conectan para controlar la tensión. Eso es lo que se suele hacer para pasar la mínima demanda. Luego viene la media demanda. La media demanda es porque se estudia, ¿no? Si se estudia la mínima y la máxima, ¿para qué estudia la media? Lo que pasa es que en ese horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, cuando me dice, si bien es la media demanda cuando hablamos de demanda global del sistema, lo cierto es que en ese periodo hay partes del sistema que alcanzan su máxima demanda. O sea, acá, cuando uno habla de máxima demanda en un sistema eléctrico de un país, habla de una máxima demanda total, ¿no? O sea, la suma de las demandas de todo el país es la máxima posible. Pero eso no quiere decir que en ese horario de la máxima demanda todos los puntos en el sistema alcancen su máxima demanda. No es así. Por ejemplo, si a las nueve de la noche ocurre la máxima demanda de todo el Perú, no quiere decir que a las nueve de la noche el departamento de ICA, por ejemplo, consuma su máxima demanda. No necesariamente. O sea, el hecho de que la máxima demanda sea de todo el Perú quiere decir que la suma de toda la demanda en ese instante es lo máximo posible. Pero no quiere decir que individualmente en cada departamento cada departamento logre su máxima demanda en ese instante, ¿no? Eso es a lo que se le llama máxima demanda coincidente y no coincidente. No sé si han escuchado ese término. Entonces, como en la media demanda en ese horario hay partes del Perú que alcanzan su máxima demanda donde los transformadores de potencia tienen su mayor exigencia, se analiza ese periodo también. Incluso en la avenida, en esta época que acá en Lima por ejemplo es verano, pasan, hay días en donde en el bloque de la media demanda que usualmente llamamos media demanda se produce la máxima demanda. También ha pasado eso últimamente, ¿no? Sobre todo en verano. Será porque ya la gente prende sus mayas transcondicionadas y demás, seguramente. Pero en este horario de media demanda en ocasiones en verano pasa que se alcanza la máxima demanda de todo el día. Y en el horario que conocemos como máxima demanda la demanda cae un poco con respecto al bloque de las medias. Entonces, por eso es que acá en el sistema peruano se analizan esos tres puntos. Si la media demanda fuera una demanda que siempre va a estar en todas partes del Perú, entre la mínima y la máxima, no tendría sentido analizar la media. Simplemente analizaríamos la mínima y la máxima. Entonces, todo eso, todo lo que le acabo de comentar es estar relacionado con escenarios de operación. Y cuando uno crea un escenario de operación, todos los cambios en posiciones de interruptores, en posiciones de tab de transformadores, en despachos, en demandas, que uno haga cuando un escenario de operación está activo, se va a guardar en ese escenario de operación. Es un poco la idea. Luego tenemos casos de estudio. En casos de estudio, en realidad, se guardan todo lo relacionado a un estudio en particular que usted está haciendo. Por ejemplo, si usted quiere hacer una simulación de una estabilidad transitoria, lo que hace primero es monitorear o indica en qué variables quiere monitorear el ángulo del rotor, la corriente, la tensión, la potencia y demás. Hay varios datos que uno quiere guardar que quiere observar. Listo. Entonces, hay unas ciertas variables de resultados que usted ha definido que quiere ver. Eso se guarda en el caso de estudio. Luego, usted lo que quiere observar es qué pasa cuando hay una falla. Entonces, usted crea los eventos, ¿no? Falla monofásica a los 100 milisegundos de iniciar la simulación, apertura monopolar del interruptor a los 200 milisegundos y resierre exitoso a los 700 milisegundos. Esos eventos también se guardan en el estudio de operación. Usted corre la simulación, define unos ciertos pasos de integración y además la estrategia de simulación. Corre la simulación y la simulación empieza, termina. Se guardan unos datos. Esos datos, esos datos, digamos, del resultado de la simulación también se guardan en el caso de estudio. Todo lo relacionado al análisis, a un análisis en particular que usted quiera hacer, se va a guardar en el caso de estudio. Eso más o menos es lo que significa caso de estudio para el Dixile. Y finalmente tenemos una carpeta acá de ajustes que tiene, digamos, algunas configuraciones propias, digamos, de este proyecto que estamos haciendo. Nunca he tocado estos datos, siempre lo he dejado por defecto, no tenía ningún problema. No hay, seguramente hay datos como de colores, de cosas así, del aspecto, digamos, pero no del funcionamiento del software como tal. Listo, eso como para hacer una introducción al software. Ahora vamos a empezar, digamos, a conectar algunos elementos. Entonces, lo primero que vamos a conectar es una barra, un terminal donde nosotros, o un nodo, donde nosotros podamos empezar a conectar diversos elementos, generadores, líneas, transformadores, etc. Acá, esta es la forma más simple de graficar un nodo. Acá tenemos un comentario. la imagen no se ve, está bien distorsionada. Todos tienen un problema, porque yo sí veo bien la, o no sé, ahí sí me confirman si nada correcto. Entonces, hay varias personas que sí la ven bien, entonces, de repente es un problema solamente el compañero, así, y ahí sí no puedo hacer mucho con eso. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es graficar una barra, ¿no? Acá, hay formas simples, digamos, de graficar una barra. La barra la podemos graficar acá con este busbar o también con este puntito, ¿no? Es lo mismo, solamente que la presentación gráfica es diferente. Este va a ser una raya, este va a ser un nodo, un punto, ¿no? Entonces, es diferente la presentación. Hay otras formas también de graficar, podemos graficar subestaciones, acá hay subestaciones ya como topologías de subestaciones, yo cuando grafico una subestación, esa subestación internamente contiene una serie de elementos. Una celda, como usted sabe, tiene interruptor, seccionadores, seccionadores de tierra y demás, ya tiene varios elementos. Entonces, cuando yo grafico una subestación, entonces, se van a graficar todos esos elementos. En cambio, cuando yo grafico un terminal o un busbar, simplemente se va a graficar una raya, un nodo, va a ser un nodo, un punto, no va a tener más elementos en su interior, digamos. Podemos graficar barras, acá hay otras formas, digamos, de graficar un busbar, otras presentaciones gráficas, como un rectángulo, como un círculo, como un trigonal. Hay interruptores, seccionadores, seccionadores bajo carga y, bueno, también que sería como un interruptor, ¿no? Hay fusibles, hay este, seccionador de tierra, hay pararrayos, y hay subestaciones, ¿no? Barra simple, barra partida, doble barra, doble barra partida, interruptor y medio, barra con barra de transferencia, doble barra con barra de transferencia, doble barra partida con barra de transferencia, y demás. Bueno, esas son las topologías que tenemos. Tenemos esto, que es como una celda, tenemos subestaciones también, pero de otra presentación gráfica, ¿no? Tenemos un círculo, un rectángulo, etcétera. Tenemos máquina asíncrona, ¿no? Generador sincrónico, tenemos máquina asíncrona, motores, digamos, asíncronos, tenemos el double fit induction machine, que sería como el, máquina de doble alimentación, que básicamente se usa para la generación eólica, tenemos este static generator, que es una especie de generador también, tenemos generador eólico, tenemos acá un battery storage, que es como que acumulador de una batería, tenemos un external grid, que es como un equivalente, para ser un equivalente red, tenemos fuentes de tensión, de un terminal, de dos terminales, tenemos fuentes de corriente, tenemos una celda de combustible, un panel fotovoltaico, y una fuente tipo pulso, que sería como una fuente de corriente, pero la corriente no es alterna, sino es en forma de radio, una carga, tenemos cargas, tenemos filtros termónicos, reactores, capacitores, filtros amortiguados, filtros amortiguados, con doble capacitor, tenemos este static wire system, que básicamente es un equipo de compensación reactiva automático, acá puedo yo configurar lo que son TCRs, reactores controlados por tristores, o TSC, capacitor conductado por tristores, tengo líneas de transmisión, transformadores, de dos devanados, acá también están formados de dos devanados, pero otra forma de graficar, me parece que este sería ANSI, el de AIS, tenemos autotransformador, devanado zigzag, transformador de tres devanados, el booster transformer, devanado primario, serie, secundario en paralelo, reactor serie, impedancia serie, capacitor serie, una impedancia genérica, en serie, RLC, y acá un Z, digamos, también, otra presentación, ¿no? Tenemos equipos basados en electrónica de potencia, ¿no? Inversores, rectificadores, de dos terminales, de un terminal, de PWM, y, en fin, tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos esto en máquinas de Z, también, baterías, puentes de voltaje en continuo, tenemos fuentes de corriente en gotina, diodos, bueno, parece ser como un, especie de transformador, transformador de corriente, de voltaje, relé, pues esos son los elementos que tenemos disponible acá para graficar, no son los únicos elementos que existen, hay elementos también que nosotros podemos crear, como por elige controladores, por ejemplo, que son elementos que van anexados, a otros elementos, por ejemplo, si hablamos del ABR, que va a ir anexado a una máquina, el PCS también, si hablamos de un regulador de tensión para un SBCS, va a ir anexado a un SBCS, a este static bar system, y así, ¿no? Y son elementos que no se van a ver, pero que van a participar, digamos, de una simulación. Vamos acá. Discúlpeme. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que podemos dibujar acá, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a dibujar es un nodo, poner por acá un nodo, vamos a agrandar un poquito esto, porque está un poco lejos, ¿no? Entonces, ahí está el terminal. Entonces, este terminal es básicamente lo único que te va a pedir, es qué tipo de señales voy a conectar acá, va a ser una alterna, y va a ser trifásica, ¿no? Puedo decirle que sea continua, o esta cosa de acá, o puedo decirle qué tipo de fases, ¿no? Si es monotrifásica, si es bifásica, si es monofásica, no sé si es un neutro simplemente, etcétera, Vamos a decir que es trifásica, ¿no? Y vamos a decir que es de 220 kilovoltzes. Entonces, ahí le podemos poner un nombre también, a ver, como, por ejemplo, barra uno, y ya está. Entonces, no pide mayor datos, este es un nodo, Un nodo no tiene por qué tener, pedir datos, en realidad es un punto donde se conectan diversos elementos. Luego, para poder tener, pues, energía, o tensión en este nodo, hay que colocar un elemento activo, Por ejemplo, una máquina sincrónica, ¿no? Es lo usual, digamos, en los sistemas de potencia actuales, Ahora ya está ganando terreno en máquinas eólicas, digamos, ¿no? Centrales eólicas, solares, fotovoltaicas, y demás. Pero digamos que la generación convencional está en base a generación, a máquinas sincrónicas. Hablamos de generación hidráulica, generación térmica a gas, a carbón, a combustibles fósiles en general, ¿no? Todos, digamos, esos, digamos, materias, o fuentes de energía primaria, impulsan, van a impulsar, a través de una turbina, una máquina sincrónica. Eso es lo convencional, digamos. Entonces, la máquina sincrónica, cuando yo grafico la máquina sincrónica en la barra, como les dije acá, si yo busco en el, aquí en el Network Model, en el Network Data, y en la red, ahí van a aparecer la máquina sincrónica y la barra 1 que hemos creado, ¿no? Yo cuando voy conectando elementos acá, en la red, van a ir apareciendo estos elementos. Entonces, este generador sincrónico, vamos a ponerle, a ver, un nombre, ¿no? Acá yo les dije que esto iba a tener una extensión, y esta extensión es LM, de elemento, SIM, es máquina sincrónica, ¿no? Acá el terminal, sería LM, ¿no? De terminal, también, ¿no? Entonces, acá vamos a ponerle, por ejemplo, generador 1, o gen 1, mejor, por ejemplo. y este generador 1, digamos, es el elemento generador, va a almacenar datos, como le digo, cada elemento almacena datos, pero va a almacenar datos, digamos, operativos. Por ejemplo, acá, si hablamos de flujo de carga, va a almacenar datos operativos, ¿qué, por ejemplo, ¿qué bus? ¿Qué tipo de barra es? Acuérdense que cuando hablamos de flujo de carga, los nodos tienen que clasificarse. ¿Cómo se clasifican? Como PD, como PQ, y como SLAC. Para los que no recuerdan mucho este tema del flujo de carga, el flujo de carga, en realidad, digamos, en el flujo de carga hay distintos tipos de nodos, en realidad, cada nodo asociado, cada barra, cada barra, por ejemplo, tiene cuatro variables asociadas, la potencia activa, neta inyectada en la barra, la potencia reactiva neta inyectada en la barra, el voltaje, el módulo del voltaje, y su ángulo. Entonces, tenemos estos cuatro elementos. Dependiendo del tipo de nodo, van a haber variables que van a ser conocidas, y van a haber variables que van a ser desconocidas. El problema del flujo de carga queda resuelto cuando conocemos las tensiones y los ángulos en todos los nodos. La misión del flujo de carga, ya sea que usted lo resuelva por método de Newton-Raphson, de Aucide, el objetivo del flujo de carga es obtener tensiones, o sea, módulos y ángulos de tensión en todos los nodos. Una vez que usted determina las iteraciones del flujo de carga, lo que se obtiene es eso, tensiones y ángulos. Y con esas tensiones y ángulos, ya usted puede conocer lo que sea. Si usted sabe cuánto es la tensión, el módulo y el ángulo en todos los nodos, ya puede conocer cuánto son las potencias que van por las líneas, cuánto es la corriente. Todas las otras variedades eléctricas se pueden conocer en un instante y se conoce cuánto es, digamos, qué valor tiene el módulo y el ángulo de tensión en todos los nodos. Eso, digamos, es lo que se necesita, lo que se calcule del flujo de carga. Pero dependiendo del tipo de nodo, cada, digamos, dependiendo del tipo de nodo, vamos a tener algunas variables que se van a conocer y otras variables que no se van a conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos un nodo PQ, los datos conocidos, los conocidos, son P y Q. Y los desconocidos son B y T. Entonces, como tenemos estos datos P y Q, vamos a sacar de acá dos ecuaciones. Vamos a decir, P va a ser igual a una función que va a estar en, digamos, una expresión que va a estar en función de todas las tensiones y todos los ángulos de las barras. Y, bueno, variables de impedancia y demás. Y también vas a tener un Q que va a estar en función de las tensiones y los ángulos y también resistencia, reactancia, susceptancia y demás. Aquí eso también, resistencia, reactancia, susceptancia. Entonces, como tenemos dos variables conocidas, generamos dos ecuaciones para poder, digamos, calcular dos incógnitas. Cuando la barra es PB, acá tenemos los datos conocidos, son la potencia activa neta inyectada en la barra y en la tensión, en el módulo de la tensión. Y lo desconocido es la potencia reactiva y el ángulo. Entonces, acá, yo ya conozco el módulo de la tensión. Ya me lo dan de dato. Ya no necesito calcularlo. Lo que necesito calcular es la tensión, el ángulo. La potencia reactiva no me interesa en realidad porque no es la emisión del flujo de carga, las iteraciones que voy a hacer del resultado final, obtener Q. El Q se obtiene después, ya cuando tengo tensiones y ángulos en todos los nodos, ahí puedo obtener Q, si quiero. Es la potencia reactiva neta. Pero antes no importa. Entonces, como conozco P, de este P va a salir una ecuación. Voy a hacer que P va a ser igual a la función de tensión theta R X B. Entonces, genero una ecuación para conocer un incógnito. Y la otra barra es la barra Slack. En realidad, la barra Slack en la práctica no existe. Existen nodos PQ, por ejemplo, los nodos de carga. Existen nodos PB, que son los nodos donde se conectan los generadores usualmente. Pero el nodo Slack no existe. El nodo Slack es una cosa que nos inventamos, digamos, para poder cumplir algunos de los requerimientos que nos pide, digamos, o que exige un sistema eléctrico. Los sistemas eléctricos se rigen, por ejemplo, por la ley de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir la ley de Kirchhoff? En un punto, en un nodo, todo lo que entra, sale. Si entran 100 amperios de corriente, tienen que salir los mismos 100 amperios en el mismo nodo. Entonces, tenemos que cerrar el balance nodal. Si nosotros consumimos una determinada potencia, los generadores tienen que proveer esa misma potencia y las pérdidas. No pueden proveer ni más ni menos, porque se tiene que cerrar el balance nodal. Lo que entra tiene que salir. El sistema de potencia es una red que tiene resistencias, que tiene inductancias y que tiene capacitancias. Y en esta red entran generadores y entran cargas. Entonces, lo que inyectan estos generadores se consume en las cargas. Los generadores proveen la energía que se pierde en la red y que se consumen las cargas. Hay que cerrar ese balance. Entonces, si yo digo, por ejemplo, carga 100 megavatios, carga 200 megavatios, carga 300 megavatios, y digo, despacho 1, 100 megavatios, despacho 2, 150 megavatios. Hasta ahí. No podría yo decir cuánto es el despacho 3. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, acá yo sumo 100, 200, 300, da 600. 150, 200, 100, 250. Entonces, este digo, debería ser 350, pero no necesariamente porque hay las pérdidas. Entonces, la potencia acá no la puedo fijar. La tengo que dejar como un valor aleatorio. ¿Por qué? Porque el valor que va a salir acá va a tener que cerrar el balance. Va a tener que cerrar lo que falta, o sea, los 350, más las pérdidas y las pérdidas van a depender de cómo se distribuyen los flujos por las líneas y de las resistencias de esas líneas y demás. Entonces, como no puedo yo decirle a este tanto va a ser la potencia porque el despacho de este debe salir del cálculo, es que me invento de que este es uno de slack en donde ya es conocido la tensión y el ángulo y lo desconocido es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, acá como ya conozco la tensión y el ángulo y la misión del flujo de carga es conocer tensión y ángulo y entonces ya no tengo que formar ninguna ecuación. Acá en este nodo ya está todo hecho. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Al final, la idea es que la solución sea única y para que la solución sea única tenemos que tener igual número de ecuaciones que de incógnitas. Si tenemos más ecuaciones que incógnitas salen infinitas soluciones y si tenemos más incógnitas que ecuaciones seguramente no hay solución. Entonces, para que la solución sea única igual es ecuaciones igual número incógnitas. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que se hace en el flujo de carga. Entonces, uno de los datos operativos que se guardan en el elemento es el tipo de nodo. En este caso, puede ser de tres tipos, no puede ser la máquina de referencia, o sea, es el slack. Si no es máquina de referencia, puede ser Q si controlas factor de potencia, lo pone en forma de factor de potencia, o Pb si controlas voltaje. ¿No? Si tú le dices que va a controlar el factor de potencia, tú le das cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva va a inyectar esa máquina. Si tú le dices que controlas voltaje, le vas a decir cuánta potencia activa va a inyectar y a qué valor de tensión va a controlar en el nodo. Él va a inyectar la potencia reactiva necesaria para que la tensión en el nodo le calce con el valor que usted está poniendo acá. Acá lo que le coloque en potencia reactiva va a ser irrelevante, no le va a hacer caso, solamente va a hacer caso a la potencia activa y al voltaje. Luego hay otros datos, por ejemplo, yo le puedo anexar una curva de capabilidad. ¿No? Por ejemplo, reactive power operational limit, los límites operacionales de potencia reactiva. Puedo anexarle una curva de capabilidad, puedo modelar una curva de capabilidad y anexarle aquí el valor. O si no, puedo poner valores mínimos y máximos. También puedo colocar, digamos, valores operacionales, límites de potencia activa. Si coloco la curva de capabilidad, esto ya no es necesario. Luego hay otros, bueno, acá yo puedo, digamos, colocar los valores de potencia activa, reactiva máxima y reactiva mínima a fin de modelar acá mismo la potencia reactiva. O si no, doy check acá y tendría que usar pues la curva de capabilidad anexándola acá. La modelo por fuera y la considero aquí. Entonces, digamos que todos los datos que yo pueda ingresar acá están en función, tienen que ver con valores operativos, despachos, si controla la tensión, si no controla la tensión, los límites y demás. Esos son los valores que va a guardar el elemento, valores operativos. Ahora, acá en Basic Data, él me pide un tipo, ¿no? El tipo es el modelo, los parámetros eléctricos, los datos de placa del generador. Entonces, vamos a asignarle un tipo, ¿no? Como le asignamos un tipo, le ponemos acá la flecha hacia abajo y le tenemos que poner nuevo modelo del proyecto. En realidad, hay tres opciones. La primera es Select Global Type. El Dixilin, cuando usted lo instala, viene por defecto con una librería. Esa librería es la librería del propio software y dentro de esa librería hay diversos elementos. Hay diversos modelos de líneas de transmisión, de cables subterráneos, de líneas aéreas, de generadores, de motores, de relés, de diversos elementos. Hay ya algunos datos, digamos, que te da ya el Dixilin para que tú, de repente, puedas, si quieres hacer alguna prueba, alguna simulación, quieres probar el software, tienes algunos modelos disponibles ahí para que no te estés inventando datos, sino que tomes datos reales que, digamos, de algunos elementos que el Dixilin te ofrece por ahí. Luego, podemos elegir un modelo del proyecto, de la librería del proyecto. Pero como nosotros hemos creado el proyecto en blanco, no hay ahorita modelos en el libro de proyectos. Y el otro sería crear un nuevo modelo dentro de la librería del proyecto, que este es el valor que vamos a adoptar, porque nuestro modelo, digamos, nuestra base de datos está en blanco. Entonces, acá nos aparece esta ventana, ¿no? Y esta ventana dice IP SIM. A diferencia del elemento, que era un ELM, ahora nos aparece IP SIM, que va a ser un modelo. Y ese modelo que vamos a crear, que vamos a meter datos al modelo, se va a crear dentro de la librería del Dixilin. Entonces, acá le vamos a poner GEN1. Mismo nombre le podemos poner. Y vamos a ingresar datos, ¿no? Por ejemplo, acá pregunta cuál es la potencia aparente nominal de esa máquina. Entonces, acá yo tengo algunos datos que me han notado de, digamos, de la base de datos del sistema peruano. Y lo que voy a hacer es replicar esos datos acá, ¿no? Esta máquina en particular tiene 352 MVA de capacidad, ¿no? De corriente, digamos, la corriente estatórica o el cobre del estator tiene una sección tal que soporta 352 MVA a tensión nominal. Luego vamos a colocar la tensión nominal. Las máquinas normalmente en el estator logran niveles de media tensión. O sea, las tensiones nominales de los generadores van por los 8 kV, 10 kV, 12 kV, 13 kV, 16 kV, 18 kV, 24 kV, por ahí, ¿no? Esos son los valores, digamos, algunos de los valores típicos. Todos a niveles de media tensión. No existe generador que en los bornes del estator genere alta tensión. Eso no hay. ¿Por qué no hay? Porque es técnico, económico, infactible. Digamos, ustedes saben que para lograr una cierta tensión inducida, la tensión inducida que se logra en el estator depende de la corriente que hagamos circular por el inducido y depende del diseño geométrico, digamos, del inductor, perdón, o sea, de la bobina de excitación que va alojada en el rotor. ¿No? Entonces, la bobina que va alojada en el rotor, la podemos dibujar acá, por ejemplo, usted tiene una máquina ¿no? Y la máquina tiene un devanado estatorico. Tiene una fase R, una fase T y una fase S. ¿No? Y obviamente esto está unido así, porque es un devanado en Y y seguramente está aterrado ¿no? A través de una impedancia que es lo usual en las máquinas síncronas. Y esto, digamos, es el estator, ¿no? Fase R, fase S, perdón, fase T y fase S. Entonces, ¿cómo logramos, digamos, esa tensión inducida? Si decimos 18 kilovoltios, yo mido aquí voltaje ¿no? Y acá voy a tener los 18 kilovoltios. O los 24 kilovoltios o los 13,8 o los 10 kilovoltios, no sé, lo que sea. Voy a tenerlo aquí. Entonces, esa tensión inducida depende, digamos, del flujo magnético que podamos lograr con la bobina de excitación. Entonces, el rotor está aquí y la bobina de excitación va montada acá en esta parte. Ahora, obviamente, esto de acá tiene que ser alimentado con una fuente de tensión continua que va a ser variable para poder regular la cantidad de corriente que se inyecta acá. Entonces, esta tensión digamos que voy a inyectar se va a inyectar cierto valor de tensión para lograr una determinada corriente. y esa corriente si hacemos número de espiras por corriente vamos a tener la fuerza magnetomotriz y es la fuerza magnetomotriz la fuerza que va a impulsar un flujo magnético alrededor digamos a lo largo de todo el camino magnético. ¿Cuál es el camino magnético? Pues acá hay este material ferromagnético todo el rotor es material ferromagnético entonces esa fuerza magnetomotriz va a impulsar un flujo así nos va a salir por el material ferromagnético va a pasar por este entre hierro va a viajar por todo el material ferromagnético digamos estatórico y va a regresar así y acá vamos a tener otras líneas de flujo que van a ir por acá y van a regresar así entonces así como cuando usted tiene una tensión una resistencia y una corriente y usted dice yo el potencial o la diferencia potencial impulsa una corriente a través de una resistencia en circuitos magnéticos el análogo es como que la tensión sería la fuerza magnetomotriz que depende del número de vueltas del bobinado por la corriente que circula por el bobinado y esa fuerza magnetomotriz va a impulsar un flujo magnético a través de una reluctancia eso es lo que va a ocurrir entonces digamos que la cantidad de flujo magnético que yo pueda hacer circular va a depender de la fuerza magnetomotriz que yo pueda conseguir y de la reluctancia que es básicamente la oposición del camino magnético a la circulación de flujo y dependiendo de este flujo magnético que yo pueda conseguir acá voy a tener una tensión inducida que va a ser esa famosa 4,44 por número de vueltas por frecuencia y por flujo entonces a medida que yo pueda incrementar el flujo voy a poder incrementar la tensión inducida y como incremento el flujo incrementando o bien el número de vueltas o bien la corriente por el inducido por el inductor ahora incrementar la corriente no quiere decir tener una fuente más grande incrementar la corriente quiere decir que el devanado va a ser más grande porque la sección de conductor que voy a tener que usar para construir ese devanado va a crecer entonces si yo quiero generar en 220 kilovoltes voy a tener que generar un flujo de un tamaño tal que me permita lograr una tensión inducida de 220 kilovoltes pero acá hay que tener un punto en cuenta que todo esto es material ferromagnético y el material ferromagnético tiene una curva de saturación normalmente cuando uno diseña digamos una de estas máquinas uno lo diseña para que la inducción magnética sea esté en el codo de la saturación entonces en realidad la curva del material ferromagnético es intensidad de flujo magnético e inducción magnética esa es la verdadera curva hay otras curvas que son flujo corriente voltaje corriente pero la curva que depende digamos característica intrínseca digamos del propio material es inducción y h y el flujo magnético es inducción magnética por área entonces este valor de acá este valor de acá yo lo debo mantener fijo me parece que debe estar por los uno y pico uno punto cinco o seis tesla entonces si yo quiero incrementar el flujo no solamente tengo que incrementar el número de vueltas y el calibre del conductor con el que voy a generar el evanado sino que también tengo que cuidar que esta inducción magnética no se me vaya si yo mantengo el área constante o sea la sección de este de este rotor constante y elevo el flujo lo que hago es saturarlo porque la inducción magnética se me va entonces si yo voy a hacer un flujo gigante lo que tengo que hacer es mantener la inducción y incrementar el área entonces la sección del rotor va a ser gigante sobre esa sección gigante voy a tener que enrollar un bobinado cuyo calibre el conductor va a ser enorme también porque va a tener que hacer un equilibrio entre el número de vueltas y cantidad de corriente y recién ahí voy a poder tener una tensión inducida de 220 kilovoltos si quisiera ahora ¿cuál es el problema con eso? si puede ser grande puede ser un tremendo maquinón así pero el problema está en que ese es un rotor entonces esa cosa tiene que girar encima va a tener un tremendo monstruo girando y girando pues a velocidades de 3.600 RPM 1800 RPM entonces el refuerzo mecánico que lo voy a tener que poner para que con la fuerza centrífuga no se despedace todo va a tener que ser enorme entonces por eso que las máquinas digamos los generales sincrónicos las máquinas rotativas no generan niveles de alta tensión es más económico generar media tensión y que después digamos usar un transformador para elevar la tensión que la máquina que la máquina sola genera niveles de alta tensión no se puede entonces nosotros acá le vamos a poner 220 KB digamos para que la máquina pueda conectarse a ese nodo en realidad esta máquina es de 18 KV entonces cuando veamos temas de transformadores y podamos poner el transformador para esta máquina ahí ya le vamos a bajar la tensión el factor de potencia nominal de 0.85 ¿ya? normalmente el tipo de conexión es Y con neutro aterrado en las máquinas en los generadores sincrónicos que forman parte de un sistema de potencia hay otros tipos de instalaciones por ejemplo hay grupos de electrógenos que el grupo de conexiones es en delta ¿por qué es en delta? porque es más conveniente que es en delta porque las fallas en un sistema delta pues no generan como circuitos finales pero en sistemas en máquinas que conecten un sistema de potencia real vamos a digamos tener este grupo de conexión para tener referencia tierna hay un conveniente que tiene ahí abierto el micro y tiene la movilidad de silenciar Sebastián Sánchez se llama ok muchísimas gracias listo entonces acá ¿alguna pregunta estimados? Carlos Escobar tiene ahí prendido el micro ¿tiene alguna pregunta compañero? ah disculpen ok listo entonces acá en flujo de potencia nos pide estos datos reactancia del eje directo de la cuadratura límites de potencia reactiva valores de resistencia reactancia secuencia cero y resistencia reactancia secuencia negativa pues en realidad cuando uno habla de flujo de potencia estrictamente hablando la máquina no requiere más datos que el tipo de nodo que va a hacer si va a ser PQ o a ser PB y la curva y la curva de capabilidad así para conocer los límites porque el flujo de potencia podría agotarme por ejemplo yo puedo tener una máquina de 50 MbA voy a despachar 30 MbA hago el flujo de potencia y yo le digo esta máquina va a ser PB tiene que controlar 1.02 en el nodo corre el flujo y me sale que la potencia reactiva que tiene que inyectar la máquina son 200 MbA es ilógico si la máquina de 50 MbA y está despachando 30 MbA no va a poder inyectar los 200 MbA para controlar 1.02 entonces ahí necesitamos la curva de operación y cómo es el proceder digamos en el flujo de carga el proceder es el siguiente la máquina inicia como un nodo PB pero qué va a pasar va a hacerse la primera iteración y va a salir un valor de potencia reactiva que la máquina va a inyectar y ese valor de potencia reactiva va a salir por ejemplo 100 MbA esos 100 MbA los comparo con lo que dice la curva de capabilidad que puede inyectar la máquina para 30 MbA obviamente va a salir mayor entonces lo que tiene que hacer el programa es truncar la potencia reactiva que puede inyectar la máquina digamos que para 30 MbA la potencia reactiva máxima que puede inyectar la máquina son 15 MbA ya listo lo trunca en 15 y cambia el nodo y el nodo ya no es PB ahora es PQ y va a entregar 30 y 15 y a partir de ahí sigue la simulación siguen las iteraciones hasta que termine obviamente la tensión en la barra ya no te va a salir 1.02 te va a salir 0.95 por ejemplo y la potencia inyectada te va a salir 30 MbA y 15 MbA así es más o menos como se procede entonces digamos que las máquinas cuando hablamos de flujo de carga estrictamente vamos a necesitar vamos a necesitar la potencia activa que va a despachar vamos a necesitar qué tipo de nodo va a ser PB, PQ si es PQ vamos a necesitar la potencia reactiva si usted ve la tensión que va a controlar y eso nada más ¿no? no hay digamos y la curva de capabilidad en ningún momento me van a pedir reactancia eso no se pide digamos para eso esos valores se piden para otro tipo de simulaciones por ejemplo para una simulación transitoria pero qué es lo que pasa acá que el Dixilent usa el flujo de carga no sólo para hacer el cálculo del flujo de carga sino también lo usa como punto de partida para una simulación transitoria cuando uno hace una simulación dinámica digamos que esa simulación dinámica no parte de cero parte de un punto de operación parte de una de que el sistema está operando en estado estacionario en un determinado punto de operación pero qué pasa cuando yo calculo las condiciones iniciales de una simulación dinámica requiero saber algunas variables internas de la máquina por ejemplo necesito saber cuál es su ángulo del rotor necesito saber cuál es la tensión interna de la máquina necesito conocer de los bornes del estator algunas variables hacia la máquina la tensión interna el ángulo del estator la corriente del eje directo la corriente del eje cuadratura todas esas variables las necesito conocer antes de iniciar una simulación dinámica porque en la simulación dinámica esas variables sí las voy a tener que usar en el cálculo entonces como él usa el flujo de carga como punto de parte de una simulación dinámica cuando tú haces el flujo de carga él no sólo calcula datos de los bornes del estator para afuera cuando nosotros hacemos un flujo de carga y calculamos datos del borne del estator para afuera no necesitamos ninguna reactancia ni nada porque las reactancias las necesitamos para calcular variables que están adentro de la máquina no afuera pero él cuando hace el cálculo del flujo de carga calcula también variables internas que van a usarse para como punto de partida para una simulación dinámica entonces para el cálculo de esas variables si necesito estos datos que me piden reactancia de gilecto reactancia de cuadratura puede ser que tengamos una situación una simulación desbalanceada también que ellos desbalance entonces esa corriente de secuencia negativa que estaría saliendo de la máquina tiene que ver con la secuencia negativa o sea hay digamos una corriente por tierra voy a necesitar la reactancia de secuencia cero entonces si hay desbalance voy a necesitar todos estos datos para poder calcular las variables internas de la máquina eso es digamos lo necesario y para si hablamos de flu cortocircuito como yo armo mis redes de secuencia necesito conocer cuál es la reactancia de secuencia cero y cuál es la reactancia de secuencia negativa de la máquina listo entonces acá vamos a ingresar algunos datos la reactancia del eje directo acá va a ser 1.86 ¿qué cosa es la reactancia del eje directo? pues básicamente la reactancia es cantidad de flujo concatenado por unidad de corriente o sea yo agarro un bobinado inyecto una corriente y esa corriente al circular por el bobinado va a provocar un flujo magnético que se va a concatenar en estas espiras entonces ese flujo magnético que se produce por la circulación de corriente concatenado en las espiras dividido por la corriente por la unidad de corriente que yo estoy inyectando eso es la inductancia del bobinado digamos que eso es la la inductancia del bobinado entonces ¿qué pasa? usted tiene una máquina y tiene un rotor y tiene un devanado estatórico vamos a ponerlo por acá entonces ¿qué es lo que pasa? yo voy a inyectar una corriente y esa corriente va a provocar un flujo magnético y ese flujo magnético va a circular tanto por el estator como por el rotor el flujo magnético va a tener más o menos esta circulación obviamente yo dibujo el devanado estatórico así pero en realidad el devanado estatórico es digamos una serie de ranuras que van dibujando un un círculo bueno así acá está el rotor y el devanado estatórico va acá va en las ranuras y es un devanado digamos imbricado o sea va haciendo hace una espira por acá sale por acá luego sale por acá y hace una espira así y así va dando vueltas y va cogiendo más ranuras y demás no es un devanado digamos que va alojado en la periferia del rotor cada fase va desfasada a 120 grados en el espacio listo entonces este flujo magnético va a circular así entonces que es lo que pasa esta corriente va a generar una fuerza magnetomotriz número de vueltas por corriente y esa fuerza magnetomotriz va a impulsar un flujo magnético a través de esta reluctancia entonces la fuerza magnetomotriz que es n por i va a impulsar un flujo magnético por esa reluctancia pero esta reluctancia va a depender del camino magnético se va a depender de que acá hay dos entre hierros vamos a llamarle reluctancia el eje directo ahora que pasa si yo el rotor hago lo mismo pero el rotor ahora lo pongo así ya no lo pongo digamos alineado con la fase sino lo pongo perpendicular entonces cuando yo inyecto una corriente esa corriente va a generar un flujo así y el flujo ya ahora ya no va a atravesar estos dos entre hierros delgaditos si no va a atravesar estos entre hierros grandes entonces el hecho de que haya más entre hierro hace que la reluctancia sea mucho más alta entonces esta fuerza magnetomotriz ahora va a tener un número de espiras por corriente y va a ser igual a un flujo por la reluctancia del eje cuadratura en donde la reluctancia del eje directo es menor que la reluctancia del eje cuadratura ¿por qué? porque cuando el rotor está en cuadratura hay más entre hierro cuando está directo hay menos entre hierro menos entre hierro menos reluctancia más entre hierro más reluctancia entonces si nosotros hacemos digamos que multiplicamos esto de acá podemos seguir por acá y multiplicamos acá decimos número de espiras al cuadrado por corriente es igual al número de espiras por flujo magnético que estoy fijando de acá por reluctancia del eje directo entonces esta corriente la paso a dividir y digo número de espiras al cuadrado sobre reluctancia del eje directo es igual al número de espiras por flujo sobre corriente y esto acá es inductancia ¿qué inductancia? la del eje directo lo mismo acá y me va a ser el número de espiras al cuadrado sobre reluctancia del eje cuadratura es igual a la inductancia del eje cuadratura Entonces, como la reluctancia del eje directo es menor que la reluctancia del eje cuadratura y la inductancia del eje directo depende de manera inversa con la reluctancia del eje directo y la de cuadratura de manera inversa las inductancias van a cambiar, digamos, esta tendencia y la inductancia del eje directo va a ser mayor que la inductancia del eje cuadratura Esto de acá es lo que quiere decir inductancia o reactancia o irreactancia la multiplicamos por la frecuencia 2 pi por F y sale la reactancia del eje directo y del eje de cuadratura entonces lo usual es que la reactancia del eje directo sea mayor que la reactancia del eje de cuadratura la pregunta es que tanto mayor va a depender del tipo de generador si el generador es como este caso que yo he puesto, que es un generador de polos salientes entonces la diferencia en los entre hierros que se forman cuando la máquina está digamos en el eje directo y en el eje cuadratura, la diferencia entre los entre hierros es grande entonces la diferencia entre estos dos valores va a ser importante, va a ser grande ¿Cuál es el otro caso de que la máquina sea de polos lisos? ¿Qué pasa cuando la máquina es de polos lisos? Cuando la máquina es de polos lisos el rotor es cilíndrico lo único que lo diferencia al rotor, digamos es algunas unas ranuras que va a tener el rotor va a ser una cosa así y va a tener unas ranuritas por acá el rotor y acá va a tener unas ranuras yo no soy tan buen dibujante pero más o menos es ya está y acá va a estar el bobinado entonces acá en el eje directo vamos a tener este entre hierro y este entre hierro y en el eje de cuadratura o sea cuando ese rotor esté volteado el flujo más o menos va a ser así el rotor va a ser así y acá van a haber unas ranuras bueno más o menos está medio feo pero discúlpenme que yo no dibujo tan bien pero ahí hago el invento pero el rotor es completamente cilíndrico solamente que en el eje de cuadratura tiene unas ranuritas ¿por qué tiene unas ranuritas? porque acá tiene que ir el devanado entonces como que el devanado viene por acá va a todo lo largo del rotor da la vuelta por detrás y regresa por acá luego sale por aquí va hasta el fondo viene por acá sale por acá sale por aquí y así y hace digamos una serie de espiras entonces cuando el flujo pasa por acá ve este entre hierro y cuando el flujo viene así también ve el mismo entre hierro solamente que ve las ranuritas adicionales ve un poquito más de entre hierro por las ranuras entonces acá el LD va a ser mayor que el LQ pero no tan mayor en el caso de polos salientes vamos a encontrar datos así rectancia del eje directo 1,4 rectancia del eje cuadratura 0,9 puede ser un dato típico en el caso de polos lisos o rotor cilíndrico vamos a encontrar así rectancia del eje directo 2 rectancia del eje cuadratura 1,9 por decir algún dato o podemos tener otro dato 1,8 1,72 ya está estos son datos típicos de polos lisos y polos salientes son datos un poquito más separados si la diferencia entre X y Y y XQ es una décima o menos entonces es polos lisos si la diferencia entre X y Y y XQ son tres décimas cuatro décimas entonces hablamos de polos salientes cuando hablamos de polos lisos hablamos de turbogeneradores hablamos de generadores que son usados en centrales térmicas hablamos de generadores de cuatro y de dos polos de velocidades de 3,600 y 1,800 RPM eso es lo típico usted ve entonces usted ve estos datos de acá que el X Y y el XQ no se diferencian por más de una décima y dice central térmica turbogenerador 1,800 3,600 RPM que es lo usual cuando usted ve polos salientes cuando ve que el XD y el XQ se diferencian por más de unas dos, tres, cuatro, cinco no, perdón tres, cuatro, cinco décimas entonces aquí estamos hablando de máquinas de polos salientes o sea máquinas de muchos polos máquinas de bajas velocidades máquinas que se usan en centrales hidroeléctricas claro no va a poder saber que es Pailton, Kaplan Francis la turbina pero si va a poder saber que es una central hidroeléctrica solo con mirar los datos de X y XQ claro que si usted está viendo digamos el sistema de su país que usted lo conoce no le va a servir de mucho pero si yo le paso la base de datos del sistema panameño entonces se pone a mirar y con estos datos va a poder saber cuál es máquina hidroeléctrica y cuál es máquina que se usa en central térmica ¿no? ¿cómo tengo esos datos para el caso de proyectos? cuando usted va a hacer un proyecto se supone que tiene un fabricante ¿no? que le va a proveer los equipos entonces digamos que de ahí puedes tomarlo ahora también hay datos típicos estos datos X, D y X, Q siempre se toman en por unidad entonces cuando hablamos de datos en por unidad ¿para qué usamos por unidad? para que el rango de valores sea un rango estrecho o sea los datos para X, D y X, Q lo pueden contar en el Kundur por ejemplo de una tabla en donde se muestra cuáles son los datos típicos y en qué rango debe estar cada dato no solamente para X, D y X, Q sino para X, D X, Q X' D X' Q X' D X' Q constante de tiempo de cortocircuito de circuito abierto de eje directo de eje directo todas las variables que usted requiere por una simulación de estabilidad que representan todos los circuitos digamos los circuitos operacionales en eje directo y en eje cuadratura tienen rangos típicos de valores entonces si no tiene un fabricante de repente el fabricante no le quiere dar el fabricante le puede dar datos aproximados usted le dice ¿sabes qué? quiero grupos de 50 MBA te va a dar datos ah, usa estos datos para decir estos típicos cuando es un proyecto un estudio preoperativo por ejemplo que es un estudio en donde se van a definir recién los equipos que vas a comprar pero no es necesario de que los datos sean exactitos basta que los datos sean típicos que estén dentro de un rango acorde con la potencia del grupo que vamos a usar y ya eso es suficiente ahora cuando ya estamos en la etapa de operatividad o sea cuando ya estamos haciendo el estudio que va que está estudiando cómo operar el proyecto el proyecto ya que lo necesitamos la aprobación para que el proyecto empiece a funcionar ahí sí pues ya se supone que usted ya compró las máquinas ahí tiene que poner los datos que son entonces eso más o menos sería la idea yo creo que por la sesión de hoy lo vamos a dejar acá yo sé que de repente no hemos avanzado mucho pero tengo un poco de paciencia recién en la primera sesión faltan cinco más ya yo seguro que vamos a aprender varias cosas en este curso como ya explicamos xd y xq el xq le vamos a poner el valor y acá era 1.78 entonces la diferencia son como ocho centésimas más o menos entonces es una máquina de polos liso es una máquina de central térmica esos datos yo los he sacado de la turbo a por de me parece que es del ciclo combinado de Calpa creo o de Engie o alguno de esos dos ciclos combinados grandes que están en la la subestación Chilca ¿no? eso sería y entonces vamos a quedarnos acá nos hemos quedado aquí recién como le digo hay que tener paciencia un poquito poco a poco el curso va a ir desarrollándose recién la primera clase si tienen preguntas con mucho gusto si no hasta acá sería conmigo ya nos vemos mañana creo que es la siguiente sesión ahí estaríamos conversando sí muchas gracias por escucharme ya nos vemos mañana